Hola gente linda como están. Espero que bien. Bueno aquí les traigo un nuevo versus de Sirenead versus Slenderman el asesino del bosque. Para este versus Slenderman tendrá la altura de Sirenead. Bueno sin nada más que decir comencemos. Se dice que fue ubicada por primera vez saliendo de un cementerio tan alta como un poste de teléfono y con una sirena por cabeza en un mundo de criaturas que reciben todo tipo de títulos extraños. Sirenead tiene el papel de ser el santo patrón de la desaparición sin dejar rastro, del terror progresivo de las cosas malas que vienen. Y la fisiología de Sirenead es igualmente macabra, la parate inferior de su cuerpo parece ser la de un cadáver momificado, alargado que mire la friolera de 40 pies de altura a esa altura. Tienes que divagar como es tan bueno para esconderse, bueno a menos que estuvieras buscando a Sirenead, no podrás verlo realmente en tu primer intento, porque es un experto y en mezclarse con el entorno especialmente de noche gracias a su disposición y habilidad casi silenciosa. Ahora vamos con sus capacidades físicas. Fuerza. En fuerza demostró. Destrozar a sus víctimas al punto de dejarlas irreconocibles, poder tirar árboles solo para abrir su camino con sus manos para ir tras una víctima, y gracias a su gran tamaño y su fuerza S podría destruir una casa, o por lo máximo una pequeña. Resistencia. En resistencia demostró. Resistir disparos de cualquier arma humana sin ser dañado gravemente. Velocidad. En velocidad demostró. Poder correr más rápido que los seres humanos y poder atacar a sus víctimas sin dejarlas reaccionar. Inteligencia. En inteligencia demostró. Poder engañar a sus víctimas, emitiendo sonidos por sus bocinas, de conversaciones de personas pidiendo auxilio, o la voz de un familiar etc. Axenax demostró. Cambiar de forma y tamaño, este puede cambiar la forma de su cabeza, pidiéndole agregar más bocinas de las que ya tiene, puede agregarle un faro, este puede cambiar su tamaño a uno más pequeño, para ser capaz de entrar a las casas de sus víctimas y poder ocultarse como un mueble de la casa, puede cambiar su apariencia, una seesta sería lámpara con cabeza el cual es igual a sirenead, ese con sus bocinas puede dejar traumado a alguien, posiblemente tenga regeneración, ya que las balas no le hacen nada. Slenderman, en español delgado, conocido normalmente como The Slenderman o Slenderman, es un personaje ficticio que se originó como un creepypasta en los foros del portal especializado Sometino Full en 2009, es representado con la apariencia de un hombre delgado, anormalmente alto y vestido de traje, no posee ningún rasgo facial tan solo un rostro blanco, las historias y leyendas urbanas generadas en torno al personaje, lo definen como un ente fantasmagórico barra espectral, acecha, acosa, perturba, mata y traumatiza a sus víctimas, especialmente niños un Slenderman aún no está confirmado a un modelo de narración, sino que aparece en multitud de obras de ficción generadas dentro de internet, tanto audiovisuales como escritas, Slenderman tiene una gran habilidad para atraer niños, no sabemos como lo hace pero en la vida real, ha habido secuestros a niños y la última vez donde se les ha visto fue jugando en un bosque, se dice que Slenderman puede teletransportarse de un lugar a otro, puede estirar las extremidades hasta puntos extremos y camuflarse entre los árboles debido a su Slenderman, el puede teletransportarse, posee regeneración, posee telequínesis, posee control mental, el sonido que posee provoca que las personas queden aturdidas o mueran, posee alteración de la realidad, sus tentáculos le ayudan mucho en un combate, razón por la que Jeff the Killer le pudo dar pelea, puede estirar sus extremidades, Slenderman puede crecer o hacerse pequeño. Bueno ahora comencemos con la pelea. Todo el bosque estaba en silencio tranquilo, es decir excepto por los sonidos de un hombre corriendo por su vida, jadeando de terror y sin atreverse a mirar atrás, mientras de repente escuchó a alguien gritando. Aquí con rapidez, el hombre después de un momento de vacilación, corrió en la dirección del grito, llegando a un claro entre los árboles mirando a su alrededor, con confusión. El hombre finalmente vio al ser alto con una sirena volcráneo, de pie en el otro extremo del área y su boca se abrió. Sirenead preparó para avanzar para capturar a su presa, pero el hombre fue repentinamente tirado hacia atrás hacia los árboles con un grito, desapareciendo en la oscuridad. Sirenead dejó escapar un silbido estática en confusión, y se encontró con un ruido similar, cuando Slenderman salió del bosque, observando a la criatura rival con su rostro sin rostro, Sirenead soltó una transmisión área para un rugido y cargó hacia adelante, mientras que Slenderman entró con más calma en el claro. Lucha. Sirenead golpeó a Slenderman, quien dio un paso hacia atrás para evitar el ataque antes, de agacharse bajo el segundo golpe de Sirenead. Sirenead gruñó con estática y disparó sus dos manos con garras para agarrar a su presa, pero Slenderman respondió una vez más, haciendo brotar sus tentáculos desde su espalda, lo que interceptó el intento de ataque del críptido. Sirenead gritó y comenzó a cortar los tentáculos de Slenderman, y aunque pidió cortar un porcentaje de ellos, volvieron a crecer o fueron reemplazados a un ritmo demasiado intenso para contraarrestarlos. Enfadado, Sirenead llevó ambas manos por encima de la cabeza, y las golpeó al mismo tiempo, estrellándose contra el suelo, pero sin perder a Slenderman, quien se arrastró hacia atrás con algunos de sus tentáculos para evitar el ataque. Al recuperar el equilibrio, Slenderman esta vez pasó a la ofensiva, disparando sus tentáculos para apuñalar a Sirenead, obligándolo a cruzar sus largos brazos frente a sí mismo como a una barricada. De repente, la mano de Sirenead se cortó, cortando todos los tentáculos para atacarlo antes de que la otra mano, agarrara a Slenderman por el cuello, y Sirenead levantó a Slenderman y lo arrojó lejos, enviándolo rebotando por el suelo hasta que finalmente aterrizó de espaldas. Recto como una estatua, Slenderman se levantó de nuevo cuando Sirenead, cerró la distancia entre ellos en un instante, golpeando a Slenderman en la cara, y haciendo que la entidad girara incontrolablemente. Tan pronto como se enfrentó a Sirenead nuevamente, Slenderman ordenó a una masa de tentáculos, que se lanzarán hacia su enemigo, golpeando al críptido en el pecho y empujándolo ligeramente hacia arriba. Tan pronto como Sirenead aterrizó, más tentáculos se dispararon contra él, aparentemente de la nada, y lo partieron por todo el cuerpo. Sirenead soltó un sonido muy alto de sus cocinas antes, de comenzar a cortar a su alrededor, cortando los tentáculos antes de que pudieran golpearlo, y lanzando sus piezas cortadas al aire. Todavía estaban ahí o antes de que Sirenead, cubriera la distancia entre él y Slenderman en un instante, balanceando un brazo para aplastar a su enemigo, y enviarlo volando de regreso por segunda vez, cortando los tentáculos antes de que pudieran golpearlo y lanzando sus piezas cortadas al aire, Slenderman se estrelló contra la línea de árboles y regresó al bosque, volteando para aterrizar de pie antes de que Sirenead pueda cargar tras él. El críptido se balanceó hacia abajo, fragmentando el árbol en cual Slenderman estaba parado frente al medio, mientras este último esquivaba el ataque. Sirenead fue agarrar a Slenderman, pero de repente desapareció, dejando que Sirenead no tomara nada más que hay de vacío. Parado allí confundido, Sirenead no notó que Slenderman aparecía en el aire detrás de el ata que sus largos tentáculos se dispararon, envolviéndose alrededor de sus extremidades y torso. Sirenead luchó por liberarse mientras los tentáculos se apretaban hasta que se vio obligado a ponerse de rodillas, pero este abrió la boca y desató un devastador grito agudo, que hizo retroceder a Slenderman y lo liberó de los tentáculos. Slenderman golpeó la mitad del tronco de un árbol, y apenas se teletransportó fuera del camino del pulmón de Sirenead, que redujo el árbol de astillas. Al darse cuenta de que Slenderman reaparecía a su lado, Sirenead siceó la estática del radio y cargó contra él, deslizándose de nuevo y provocando que Slenderman, se teletransportara rápidamente por todo el bosque, evitando los ataques de Sirenead, mientras destrozaban árboles enteros en su persecución lo que hizo retroceder a Slenderman y lo liberó de los tentáculos, esto llegó a un punto críptico cuando Slenderman, se lanzó hacia atrás a través de los árboles que estaban muy juntos. Estos luego fueron destrozados por Sirenead en su persecución, pero irónicamente lo dejaron abierto para que Slenderman le arrojara los dos árboles que sus tentáculos había arrancado del suelo. Uno golpeó el casco de Sirenead, y aunque pidió derribar el segundo, todavía resultó ser útil para Slenderman, quien se teletransportó en el aire frente a Sirenead, lanzándolo hacia él. El críptido intentó desatar otra ráfaga de sonido, pero los tentáculos de Slenderman se engancharon en su cabeza, cerrando el cuerno. Primero Sirenead arañó los tentáculos y luego a Slenderman, para aterrizar contra su pecho, y este se agarró fuertemente con sus tentáculos, para evitar de que Sirenead lo apartara, mientras esto sucedía, la estética de Slenderman crepitaba en el aire, para mezclarse con lo que Sirenead estaba logrando producir lentamente. Casi como si los dos sonidos opuestos chocaran entre sí, algo se dio y un estallido de sonido poderoso surgió de Sirenead. Esto los empujó a los dos hacia atrás, y Sirenead en particular fue empujado hacia atrás lo suficiente como para detenerse frente a una vieja casa de ladrillos abandonada. Cuando Slenderman aterrizó después de la explosión, miró hacia arriba para ver cómo Sirenead se contorsionaba para entrar por la pequeña ventana al sótano de la casa. Titulando su cabeza Slenderman se teletransportó tras Sirenead al sótano, viejas tuperías y cables rodearon a Slenderman desde las paredes mientras buscaba Sirenead. Girándose lentamente, Slenderman observó toda la habitación, sin notar que una de las tuperías comenzaba a moverse. De repente, arremetió y lo golpeó en la cara, y se dio la vuelta demasiado tarde, para ver al atacante antes de que la extremidad disfrazada de Sirenead lo golpeara en el costado. Slenderman arremetió con sus tentáculos en la dirección del ataque, cortando tuperías, pero otro golpe lo alcanzó en el pecho que lo lanzó al techo, antes de que la misma extremidad lo agarrara por el traje y lo tirara con fuerza al suelo. La entidad ya hacia allí, inmóvil, mientras Sirenead se deslizaba en su estado disfrazado listo para otro ataque. Pero entonces su sirena soltó una carcajada en contra de su voluntad afectada por el aura de Slenderman, y Slenderman disparó una mano para agarrar a su enemigo por el cuello. La estática siceo del críptido en estado de shock antes de que Slenderman se pusiera de pie y lo arrastrará hacia adelante, arrancando las tuperías que él mismo había trabajado en el proceso. Girando a la criatura larga por el cuello, Slenderman lo arrojó lejos, aplastándolo hacia arriba a través del lugar donde la casa se excavó en el suelo para hacer el sótano, volando hacia atrás con una cascada de ladrillos, Sirenead rodó por el suelo, casi rodando por el borde del acantilado frente al que estaba sentada la casa. Sirenead comenzó a empujarse hacia arriba, pero Slenderman se teletransportó a su lado y, a través de un de un medio demasiado rápido para que los ojos lo vieran, Sirenead fue enviado volando por el borde del acantilado. Slenderman miró hacia abajo asegurándose de que el críptido estuviera en la parte inferior. Se llevó una desagradable sorpresa cuando vio a Sirenead trepando por la recta caída del acantilado. La garra de Sirenead agarra la cabeza de Slenderman y tira de él hacia abajo, este último se estrelló contra el acantilado, y lo arrastró mientras Sirenead se deslizaba hacia abajo. Finalmente, llegaron al fondo del acantilado, el impacto de Sirenead rompiendo a Slenderman contra el suelo, arrojó una enorme nube de polvo, Sirenead inmovilizó a Slenderman en el suelo, vilando a su enemigo y levantando su otra mano, para apuñalar a Slenderman en el pecho. Una sustancia negra salpicó de la herida de salida debajo de Slenderman, y se quedó inmóvil por un momento antes de que sus tentáculos comenzaran a retorcerse de nuevo. Sirenead siceó y apretó su agarra sobre la cabeza de Slenderman, con la intención de aplastarlo. Pero luego el cuerpo del críptido, tembló una vez antes de que una ráfaga de sangre saliera de su boca. Sirenead se tambaleó hacia atrás cuando la sangre fluyó y Slenderman se levantó, sus tentáculos salieron de su espalda, los tentáculos llenaron el área, rodeando rápidamente a Sirenead. Incluso con sangre saliendo de su boca y cuando su piel parecía pudrirse, Sirenead rugió y cargó a cuatro patas hacia Slenderman. Justo antes de que lo alcanzara, los tentáculos de Slenderman se dispararon desde el suelo, y lo empalaron a través del pecho, levantándolo hacia arriba antes de que los tentáculos se torcieron en diferentes direcciones en una sola vez, desgarrando la cabeza de Sirena físicamente debilitada. La cabeza de la Sirena cayó hacia abajo donde fue atrapada por Slenderman. Todavía parcialmente vivo, dejó escapar un último silbido desafiante antes, de que Slenderman cerrara ambos dedos sobre él, aplastándolo en una bola de metal, y bueno ahora explicar por qué gana Slenderman, en primer lugar Sirenead supera Q Slenderman en fuerza porque él puede tumbar árboles para abrir su camino, y en resistencia también gana Sirenead porque Slenderman tiene una resistencia especulativa, en velocidad tanto de combate como reacción gana Slenderman porque Sirenead no demostró nada. En inteligencia gana Slenderman, ya que este puede engañar a sus víctimas, puede atraer niños, y adolescentes, y Sirenead demostró engañar a sus víctimas, con sus bocinas, poniendo voz de niños, o personas, aparte Slenderman posee una buena alteración de la realidad una cosa la cual Sirenead no posee, aparte el sonido que posee Sirenead, solo asusta a sus víctimas, y la de Slenderman es capaz de volver loca a una persona, dejarla en un estado catatónico, también dejarlos traumados, o incluso los puede llevar a morir, aparte los tentáculos de Slenderman le servirán de mucho en el combate contra Sirenead, y aunque este le corte los tentáculos este se los regeneraría, y al final Slenderman terminará con la vida de la criatura con dos bocinas. Bueno chicos.